El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado llevó trámites y servicios gratuitos a más de 620 personas beneficiadas a través de las brigadas jurídicas a las comunidades de San Agustín de las Flores, en Silau, y Los Morales, en Comunfort. El director general del Sistema DIF Estatal Guanajuato, José Alfonso Borja Pimentel, señaló que uno de los propósitos del programa es acercar los servicios en colaboración con el Estado a los sectores más vulnerables. Se llevaron los trámites para regularizar la situación jurídica y civil de las personas. Dijo que tiene la encomienda de la presidenta del Sistema DIF Estatal Guanajuato, Adriana Ramírez Lozano, de llevar a todos los servicios que tiene el gobierno del Estado porque saben que están lejos de la cabecera municipal, lo que implica invertir tiempo y dinero para realizar algún trámite. Explicó que los principales trámites solicitados son reposición de actas de nacimiento, afiliación al Seguro Popular, asesoría jurídica, civil y penal, registro de nacimientos, además de que se realizaron matrimonios en las dos comunidades visitadas. De esta manera, mencionó que se implementan diferentes estrategias y acciones de asistencia para involucrarse y comprometerse con el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de las personas que más lo necesitan, además de acercar los servicios a las localidades. Finalmente dijo que con las brigadas jurídicas llegarán a los 46 municipios del Estado, particularmente a las comunidades más alejadas de las cabeceras municipales. Informó para Vía Noticias Mayra González.